Ejecutar la sentencia que suspendió los derechos de participación política de Jorge Yunda genera conflictos en el TSE. Según el juez ponente Richard González, hay injerencia indebida por parte del presidente del contencioso electoral Fernando Muñoz al tratar de resolver los pedidos de aclaración y ampliación del fallo, lo cual, a decir del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, es lo que procede. No se puede parar la justicia electoral utilizando estos argumentos que no tienen ningún sustento normativo, de tal suerte que la obligación del Tribunal Contencioso a través de los conjueces es resolver el recurso de aclaración y aclaración en dos días. Ese plazo ya pasó. Pero Richard González se niega a tratar dichos recursos hasta que haya resultados de una investigación que realice la justicia ordinaria sobre la presunta existencia de irregularidades en la elaboración de este fallo, aunque esto no cambia la sentencia. Pero no puede modificar el contenido de la sentencia, de la suspensión. Han pasado 20 días de la sentencia y mientras se da esta discusión, el CNE calificó la candidatura de Jorge Yunda a la alcaldía de Quito. Porque a pesar de que el Tribunal Contencioso Electoral dictó una sentencia en la que se le retiraba los derechos políticos, no llegó el mismo Tribunal Contencioso Electoral a dejar en firme dicha sentencia. Un criterio que en el tema electoral no todos comparten. Porque ya hay una sentencia de última y definitiva instancia. El señor Jorge Yunda no podía ser candidato, no podían calificarle la candidatura. Y una decisión que ha generado cuestionamientos legales y éticos. No puede aspirar a la alcaldía de Quito. Alguien que tiene una lista tan terminable de indicios de fechorías. Mientras tanto, Jorge Yunda manifiesta que él seguirá firme en la candidatura y que ningún candidato ha objetado este hecho. Gustavo Merino, TC Televisión.